El evento estaba hecho para brindar un buen espectáculo para los fanáticos del ciclismo de la zona generaleña. Mediante redes sociales se generó una gran expectativa, pero conforme fue avanzando la competencia los problemas surgieron. La línea de emergencias 911 reportó varias denuncias de parte de los conductores que alegaban imprudencias y conductas temerarias por parte de los ciclistas. Ante esto se tuvo que cambiar la ruta pues la policía de tránsito tenía orden de suspender el evento. Era un evento bastante bonito, pero como siempre faltan personas incómodas y sobre todo pues conductores que se sienten incómodos al ver a personas practicando el ciclismo, sobre todo porque lo practicamos en carreteras, en rutas abiertas, pero al tener una zona urbana aquí en Pérez de León, entre Pérez de León y Palmares pues consideramos que es una zona segura para nosotros, ya que las velocidades máximas son de 40 km por hora y por lo cual yo creo que es apta para practicar el ciclismo, pero como les dije hay conductores que se incomodan por eso, sobre todo en un domingo y hoy tuvimos un inconveniente y pues la carrera tuvo que perder su calidad, digámoslo así, porque tuvimos que estar casi parados y después seguir otra vez y pues cambiamos la ruta para que así se terminara y complacer a los compañeros que venían de fuera de Pérez de León para que se disfrutara el evento. Pues en realidad sí, tuvimos un evento bastante concurrido, yo creo que hay alrededor de 200 ciclistas o más en las categorías. De paso uno de los hombres experimentados del ciclismo de la zona como Juan de Dios Castillo le envió un mensaje a esos conductores que presentaron las denuncias. Pues sí Noel, pues en realidad más que todo agradecer a cada uno de esos compañeros conductores ya que me considero novenos, ya que mi trabajo depende de eso, pues lógicamente que nunca había una bicicleta sino que había un ser humano, que recuerden siempre que el ser conductor es primero el ser humano, recuerden que siempre el más fuerte tiene que cuidar al más débil y no en viceversa y pues que en lo posible, recordemos siempre que como seres humanos todos merecemos respeto y en las carreteras pues con más razón. Muchas gracias a todos aquellos conductores que cumplen esa norma y pedirle un favor a aquellos a aquellos que no lo han podido cumplir, pues al menos que se esfuercen y recuerden que todos tenemos familia y que todos los esperen en casa. A nivel competitivo los ciclistas resaltaron el alto nivel de la actividad. La actividad muy bonita, una actividad que año a año crece y bueno este año un poco más calurosa que el año pasado, agradecido con Dios, con la gente que nos apoya, hoy un nuevo triunfo. No, bueno es importante que la gente cada vez se involucre más en el deporte de los pedales y esto nos favorece a todos, a toda la gente más que todo joven, a los muchachos de Juegos Nacionales que están en un pleno desarrollo y bueno contentos y agradecidos con la organización que nos toma en cuenta. Desde que salimos, ya que salimos con élites, los élites salieron a un ritmo muy fuerte, entonces ya lo que siempre hice fue aguantar, ya que iba solo digamos, solo soy yo de corredores, el otro muchacho se quedó, pero sí y por dicha nos fue bien, siempre en la carrera hubieron muchos ataques y tratamos de aguantarlos y nos fue bien al final. ¿Cómo sentiste ese nivel en tu categoría con relación a los otros competidores? Yo siento que la categoría juvenil tiene un buen nivel aquí y siento que me fue bien porque a pesar de que fue mi primera carrera en ruta, esta, entonces me sentí bien. En la organización dicen estar complacidos con la respuesta de los ciclistas y a pesar de los inconvenientes que tuvieron afirman que fue un buen evento. Bueno, pues al final se logró terminar, definir las posiciones, hubo una excelente participación, 100 ciclistas en la categoría máster, máster A, máster B, hubo participación de mujeres en la categoría juvenil y la élite. Este gran trabajo de la comisión de padres de familia son los padres de familia de los ciclistas que representan a Pérez Celedón en comité cantonal y no solamente para Juegos Nacionales sino para Vuelta a la Juventud, para Campeonatos Nacionales. Esta actividad contó con más de 200 ciclistas. ¡Gracias!